Repuntes moderados de los precios en origen del aceite de oliva y menores operaciones de venta en el mercado durante estos días, en los que llueve ligeramente sobre algunas zonas olivareras del sur, que no logran paliar la situación de extrema sequía y de escasos recursos almacenados en el embalse. El Sistema de Información de Precios en Origen recogía este viernes 66 operaciones de compra-venta entre almazadas y comercializadoras, del 9 y el 15 de diciembre, 3.082,90 toneladas, a un precio medio de 3,54 euros por kilo. Por categorías, el Virgen Extra se sitúa en 3,64 euros al kilo, el Virgen en 3,47 y el Lampante en 3,41 euros.